Una vez más, aquí, en Durango, en el corazón de Euskadi, en un día histórico para todos los socialistas, el primer día con Pedro Sánchez de presidente. Y queremos agradecer la presencia en este día tan especial de socialistas de las comunidades vecinas. Hoy están con nosotros y nosotras representantes del Partido Socialista de Cantabria, de Navarra, de La Rioja. También, como siempre, de nuestro sindicato hermano, de UGT. Y recibimos ya, con un fuerte aplauso, a los socialistas más jóvenes, a los compañeros y compañeras de las Juventudes Socialistas de Euskadi, junto con el secretario general de Juventudes del Partido Socialista Obrero Español, Omar Anguita. ¡Gracias! ¡Gracias! Los socialistas gobernamos hoy en las principales instituciones del país. Y hoy están aquí, con todos nosotros, los capitanes de ese barco, nuestros alcaldes, diputados forales y consejeros. También los junteros, los parlamentarios vascos, nuestros senadores, diputados y europarlamentarios. Y con ellos, el que inició el cambio, el Endakari, Pachi López. ¡Gracias! 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 Y como no, con nosotros no puede faltar la Comisión Ejecutiva de Euskadi, encabezada por nuestro presidente Iñaki Arriola. La Comisión Ejecutiva de Euskadi Con un ensordecedor aplauso a Zahara Domínguez, a Miquel Torres y a la Secretaria General de los Socialistas Vascos, Hidoya Mendía. ¡Gracias! Y ahora, y así, damos comienzo al acto y toma la palabra la Secretaria General de las Juventudes Socialistas, Azaara Domínguez. Amigos y amigas socialistas, qué pena, qué pena que no nos pueda acompañar hoy aquí Pedro Sánchez. Pero qué alegría tan grande el motivo por el que no puede hacerlo. Es que hemos conseguido que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno de España. Y aunque el momento político sea delicado, y sabemos todos que lo es, y estén muchos deseando que vaya todo muy mal, este partido tiene la experiencia y la talla política para convertir este momento en una oportunidad para todos y todas las españolas. Lo que hemos vivido durante estos años va más allá de un Gobierno alejado de los problemas de la gente. Trasciende incluso de un partido incapaz de ser responsable y gestionar con dignidad y respeto sus propios casos de corrupción. Y mirad, ¿qué ha hecho el Gobierno del PP durante estos años? Yo os voy a decir lo que ha hecho para ellos. Ha dividido y enfrentado a los ciudadanos. Y lo ha hecho porque son incapaces de construir un proyecto de España que ilusiona a los españoles. Y como no saben hacer lo que hace el Partido Socialista siempre que gobierna, se dedicaron a engordar a los populismos. Alimentar la confrontación entre las comunidades de nuestro país, sin importarles que los independentistas aumentaran en Cataluña. Crearon un marco moral definido por ellos y en su beneficio propio. Y lo hicieron para impedir que la oposición pudiera aunar a los españoles en torno a una alternativa de ilusión y esperanza. Lo único que les importaba era mantenerse en el poder. Y lo hacían a costa de chantajear a los españoles en cada elección. Nos decían a los españoles, si no está el PP, se rompe España. Y ya no está el PP y aquí sigue España. Nos decían, si no está el PP, no habrá confianza. Y señalaban durante estos días la Bolsa, que es como miden ellos la confianza. Mirad cómo baja por culpa del Partido Socialista, decían. Y ayer, cuando Pedro Sánchez recibió la confianza del Congreso, la Bolsa estaba subiendo. Si hasta en eso se equivocan. Todos son mentiras y prejuicios para impedir que los socialistas pudiésemos ejercer una alternativa que siempre ha beneficiado a España. Pero este partido no acepta chantaje. Pedro Sánchez es el presidente porque había que echar a Rajoy y nadie, salvo nosotros, sin nosotros, ha tenido la audacia y el valor para hacerlo. Imaginaos cómo se han sentido los jóvenes que no tienen oportunidades o que tienen un empleo precario, cuando se han esforzado mucho para formarse. Imaginaos ese joven que pudo tener derecho a una beca y a estudiar y no tuvo la oportunidad por los recortes de Rajoy. Hoy esos jóvenes saben que hay esperanza, que se pueden cambiar las cosas, que ahora llegan nuevas prioridades a Moncloa, que el gobierno va a recuperar el talante que nunca debió perder. Imaginaos todas esas personas que ven la política como un espacio corrompido, de intereses perversos, que nada tiene que ver con las necesidades de las personas. Pues esa gente hoy tiene motivos para confiar, porque se acabó la desidia y el inmovilismo frente a la corrupción. No podíamos seguir consintiendo por más tiempo que la corrupción de unos pocos siguiese cuestionando la honradez de la política entre los jóvenes y también en el resto de españoles. Ahora tenemos la oportunidad de devolver la ilusión, de demostrar que este país tiene un largo camino de reformas sociales por hacer. En días como hoy queremos también acordarnos de todos los que han sido valientes y han defendido los valores socialistas a lo largo de más de un siglo de historia. Frente a dictaduras, frente a reaccionarios, frente al terror y el miedo y también frente a los chantajes de la derecha. También es justo recordar hoy aquí a los que han sido presidentes antes, presidentes socialistas y reivindicar su legado. El de Felipe González, el de José Luis Rodríguez Zapatero y el de muchos socialistas que no habiendo sido presidentes contribuyeron a modernizar y mejorar España. Recordemos a Alfredo Pérez Rubalcaba y a personas que ya no están con nosotros como Carma Chacón y Pedro Celolo. Personas llenas de dignidad, que han hecho grande este país y que han contribuido a impulsar derechos, avances sociales que ni siquiera Rajoy, con su mayoría absoluta, se atrevió a derogar. Ahora tenemos la oportunidad de poner en el centro de la política a mujeres y la desigualdad. Eso al gobierno del PP le daba igual, como lo sabemos todos y todas, pero ¿puede un país moderno permitir que mujeres y hombres no tengan las mismas oportunidades en la España que queremos nosotros? No. En la España que queremos nosotros, la violencia machista no puede ser una nota a pie de página, un día y otro en el que asesinan las mujeres. Este es uno de los problemas más serios que tiene España y necesita un gobierno comprometido con las mujeres que sufren. Imaginaos a toda esa gente que lleva más de una década pasándolo mal, en el desempleo y además con los recortes del PP. Esa gente hoy está esperanzada. Hoy piensa que es posible otro país y no podemos decepcionarles. Este no es un partido que se ha creado en 15 minutos ni que responde tampoco a intereses de algunas personas. Militamos en el partido, que es la columna vertebral de la democracia en España. Somos el partido de la convivencia y no lo digo yo, lo hemos demostrado. También hemos demostrado ser el partido de los avances sociales y de la modernización de España. El partido de la igualdad entre hombres y mujeres. El partido que piensa en los jóvenes y que quiere que puedan hacer un proyecto de vida independiente y digno. Nosotros somos orgullosos militantes del Partido Socialista Obrero Español. Y confiamos en Pedro Sánchez para que mejore y hacernos también sentir orgullosos de nuestro gobierno y de nuestro país. A la hora de la verdad, el que cierra ciclos de regresión y trae la esperanza a este país, es el Partido Socialista Obrero Español y puede hacerlo gracias al esfuerzo y la dedicación de todos y todas las militantes de este partido. Feliz Vía de la Rosa a todos y a todas, es que ricasco. Y ahora os dejo con Miquel Torres, secretario general del Partido Socialista de Vizcaya. Buenos días, compañeros, compañeras, amigos, amigas. Hoy tenemos que decir bien alto, bien claro, con ilusión, bienvenidos a la fiesta de la rosa, pero especialmente bienvenidos a la fiesta del cambio. Hoy no es un día cualquiera, no lo es. Para los socialistas vascos es nuestro día, el día de la fiesta de la rosa. Y hoy es el mejor día durante los últimos años para millones y millones de españoles. Y hemos sido, una vez más, nosotros, los socialistas, los que hemos vuelto a devolver la dignidad a la política, a las instituciones y la esperanza a esos millones de ciudadanos que saben que una nueva época hoy va a empezar. Y especialmente con un presidente socialista, con Pedro Sánchez. Veréis, seguramente habrán sido días muy intensos para todos los socialistas, demasiado intensos, con muchas dudas. Pero estoy seguro que no habéis encontrado por la calle a ningún ciudadano, a ninguna ciudadana, vecino o vecina, que dijera que Mariano Rajoy no se tenía que ir. O a cualquier vecino o vecina que os dijeran que tenía que triunfar la moción de censura, después de todo ese largo camino de la corrupción que, al final, la sentencia de la Audiencia Nacional ha dicho y ha puesto en el foco que hay un partido corrupto que nos ha gobernado durante años y un presidente de ese partido, que era presidente también de este Gobierno, que lo ha encubierto y por lo que ha tenido también que declarar. Pero también, seguro que hemos pensado muchas veces, ¿y por qué hemos tenido que llegar hasta aquí? ¿Por qué hace 26 meses, en marzo del 2016, cuando Pedro Sánchez intentó ser presidente del Gobierno, con dos mensajes muy claros? El primero, que había que echar al Partido Popular porque estaba ya inmerso en casos de corrupción probados. Y el segundo, porque iba a legislar sus políticas en contra de todos los ciudadanos españoles, no consiguió Pedro Sánchez ser presidente del Gobierno. ¿Os acordáis por qué? Porque hubo un partido, Podemos, que prefirió votar a Mariano Rajoy y no votar a Pedro Sánchez. Y hemos tenido 26 meses más de corrupción, de políticas desastrosas y hemos tenido que llegar hasta este momento que nunca se tenía que haber producido, porque Pedro Sánchez tenía que haber sido presidente del Gobierno hace 26 meses. Eso se lo debemos a Podemos. El camino no va a ser fácil, lo sabéis, pero ¿cuándo ha sido algo fácil para los socialistas y especialmente para los socialistas vascos? Aquí sabemos que los caminos no son fáciles, son muy complicados, muy difíciles. Es verdad que vamos a tener que saltar muchas vallas y que algunas veces nos vamos a caer, pero nos volveremos a levantar, como hemos hecho siempre. Sabemos que algunos van a intentar hacernos trampas, van a intentarnos adelantar, unos por la izquierda, otros por el centro, otros saltándonos, pero no nos importa porque sabremos sortear también esos problemas. ¿Y sabéis por qué? Porque nuestra historia nos dice que cuando el Partido Socialista tenemos en nuestras manos la posibilidad de cambiar este país y de gobernar para todos y cada uno de los vecinos, vecinas, ciudadanos y ciudadanas de este país, no fallamos. Por eso hay que decir hoy, gracias Pedro, gracias por volver a volver la dignidad a este país, gracias por volver a devolvernos la esperanza y vas a llevar a la Moncloa lo que durante muchos años hemos estado reclamando a la oposición. Las políticas para la gente, echar a quienes gobiernan para ellos mismos y especialmente volver a devolver la esperanza. Y además tenemos un año apasionante que no podemos olvidarlo. Tenemos a un año vista las elecciones municipales, las elecciones forales y las elecciones europeas. Por eso hoy me gustaría hablaros en nombre de los alcaldes y de las alcaldesas vascas, en nombre de todos nuestros compañeros diputados forales en los tres territorios históricos, en nombre de todos los junteros y junteras, en nombre de nuestra parlamentaria europea también, Eider García Zábal. Os quiero hablar en nombre de todos ellos porque es la primera gran cita que vamos a tener, pero especialmente tendréis que comprender que hable en nombre, sobre todo y especialmente, de los alcaldes y alcaldesas vascas. Somos nueve alcaldes y alcaldesas, siete hombres y dos mujeres. En Álava, Javier en Anclares de la Oca y Miriam en Moreda. En Guipúzcoa, José Antonio Santano en Irún. Miguel de los Toyos en Eibar. Izáscún en Pasajes. Jesús en Las Arte. Miquel en Zumárraga. Y en Vizcaya, ahí aguantamos, Carlos. Carlos Totorica en Ermoa y yo mismo en Portugalete. Nueve alcaldes, siete hombres y dos mujeres, que nos estamos dejando la piel día a día por seguir llevando la bandera de los socialistas a todas las ciudades, a todos los ayuntamientos, con centenares de concejales y concejalas que tienen que disponer gran parte de su tiempo libre porque quieren que esa bandera no desaparezca. Por eso ese reto que vamos a tener dentro de un año es la principal prueba de fuego para los socialistas vascos. Nacimos en las ciudades, en los barrios, defendiendo a los que menos tenían o a los que simplemente no tenían nada. Y allí seguimos. Y te digo una cosa, José Antonio, que hemos hablado antes. Vamos a ir a muchos de ellos a por la mayoría absoluta. ¡Claro que sí! Vamos a intentarlo porque ahora no nos va a parar nada, ni nadie. Por tanto, en nombre de todos ellos os queremos pedir, de todos los alcaldes y alcaldesas, un último esfuerzo. Además, hoy estoy convencido que lo vais a hacer con más ilusión, porque la política es pasión, es ilusión. Y especialmente porque os necesitamos a todos, desde el primer socialista al último socialista, desde el más joven que con su esfuerzo, con su vigor, con su fuerza de juventud, nos impulsan hasta el socialista más mayor con su experiencia y con la lucha que han pasado. No sobra a nadie. Todo lo contrario, necesitamos más gente. Abrir los brazos para que la familia socialista siga creciendo. Y ahora, más que nunca, con un presidente socialista lo vamos a intentar, lo vamos a hacer. Y especialmente estoy convencido que estos 12 meses, las elecciones municipales y forales, va a ser un continuo crecimiento de nuestro partido. Que vamos a ir a las instituciones con otros ánimos. Que vamos a hablar con la gente con otra ilusión. Y sobre todo, especialmente, decirles que los socialistas seguimos aquí. Que ni nos hemos ido, que no nos vamos a ir y que vamos a seguir creciendo. Y por último, porque Miguel Ángel me dice, cinco minutos, por cinco minutos. Una cosa muy importante y para terminar. Ese camino lo empezamos hoy aquí. En la fiesta de la Rosa. En la fiesta de los socialistas vascos. Con un presidente socialista, con Pedro Sánchez. Por eso, hoy, disfrutemos de nuestra fiesta. Nos la merecemos. Hemos pasado mucho sacrificio para llegar donde hemos llegado. Pero necesitamos que la fuerza que salga hoy de aquí, de este pabellón lleno de socialistas, de hombres y de mujeres, nos lleve dentro de 12 meses a gobernar la mayor parte de los ayuntamientos, a estar presente en las diputaciones forales, a seguir con una representación en el Parlamento Europeo y, sobre todo, a enlazar las próximas elecciones autonómicas. Con quien os voy a dejar, con Hidoya Mendía, con nuestra secretaria general. Y que estoy convencido que empezamos hoy un camino importante para la lenda caricha. Así que, Hidoya, todo estudio. Egunon a todos, a todos y a todas, muy buenos días. Onguieto riak euskal socialistaak. Onguieto riak gure egunera. Arrozaren festaren egunera. Y os veo muy bien, os veo, sobre todo, muy contentos, ¿no? Y os quiero escuchar fuertes. Y eso que los socialistas siempre estamos contentos de compartir una jornada así, porque es una jornada de encuentro. Es la única ocasión que tenemos para vernos todos. Pero hoy, además, como decía Miquel y como recordaba Zahara, estamos de enhorabuena. Hoy es un día muy especial para todos nosotros y nosotras. Es el día de la vuelta de los socialistas al Gobierno de España. Sorión acá a todos. Porque esto es un logro que lo hemos conseguido entre todos. Y muchísimas gracias, Miquel y a Zahara. Y muchas gracias también a Pablo, a Ramón y a Paco. A todos los que habéis venido a acompañarnos a esta Fiesta de la Rosa, a los socialistas vascos, en este día. Y vaya día que hemos elegido este año a los socialistas vascos para celebrar la Fiesta de la Rosa. Yo recordaba hoy que habían pasado siete años desde la última Fiesta de la Rosa con un presidente socialista. Pero también quería recordaros que en la última Fiesta de la Rosa, en la que contamos con la presencia de Pedro Sánchez, ya le dijimos a Pedro que iba a ser el próximo presidente de España. Y así ha sido. Aquí estamos, celebrando el primer día de nuestro nuevo tiempo. El primer día tras la era oscura de Mariano Rajoy. El primer día de Pedro Sánchez como presidente. Por razones obvias, os imagináis, lo habréis visto en la pantalla, Pedro hoy no ha podido acompañarnos. Está en cosas mucho más difíciles. Pero somos nosotros, todos los socialistas vascos, los que estamos hoy con él en Madrid. Los que desde aquí, desde Durango, le mandamos todo nuestro cariño, todo nuestro afecto y todo nuestro apoyo para este nuevo reto que se abre en España. Una etapa de decencia, una etapa de ética ciudadana, una etapa de honestidad en el Gobierno y de justicia social también en las políticas públicas. La nueva etapa de los socialistas al frente del Gobierno de España. Y quiero que note todo nuestro calor hoy aquí en la Fiesta de la Rosa. Es una fiesta, como todas las fiestas de la Rosa, en la que a mí me gusta insistir que los socialistas defendemos siempre la igualdad, la solidaridad, la libertad de ideas y de pensamiento. Defendemos poder ir por la calle sin que nadie nos pregunte si somos de aquí o de allá, si nos sentimos más vascos o más españoles. Nosotros, ya lo sabéis, no queremos debates estériles sobre banderas, ni himnos ni festejos, no. Lo que queremos y lo que proponemos son debates y acuerdos sobre derechos de todas y de todos. Y eso es justo lo que ayer y antes de ayer estuvo haciendo Pedro Sánchez. Mirad, nosotros somos los que hemos hecho de este un país libre. Hemos sido los socialistas, con otros, con muchos otros, es verdad. Pero nosotros ahí en primera línea dando la cara, diciendo a ETA que no, que no nos iban a mover, que los socialistas no renuncian tan fácil. Y somos los que hemos construido Euskadi desde las fábricas, desde las calles, desde las escuelas, desde los ayuntamientos. Y esta Euskadi, que hoy disfrutamos, no sería posible sin vuestro compromiso con la democracia, sin vuestra resistencia y, sobre todo, sin vuestra dignidad. No pudo con vosotros, Franco, pero tampoco ha podido ETA mucho después. Hemos tenido que luchar casi un siglo, primero con uno y luego con los otros. Y hemos ganado, compañeros y compañeras, hemos ganado a todos, al fascismo y al terrorismo. Y hace siete años, hay que recordarlo, hace siete años, con un socialista en el Gobierno de España y un socialista en la Lendacaritza, les obligamos a dejar de matar. Y yo quiero pedir un aplauso, un aplauso muy fuerte, merecido, para José Luis Rodríguez Zapatero, para Pachi López, nuestro Lendacari, para todos los que lo hicieron posible, para Alfredo Pérez Rubalcaba, para Rodolfo Ares, para todos ellos. Y muy especialmente para Jesús Eguiguren, que hoy además es su cumpleaños, Jesús Soriona Pioches. Y también, también quiero pedir el aplauso grande y merecido para todos los concejales, nuestros concejales que se dejaron la piel en cada pleno, en cada comisión, a pesar de las amenazas, a pesar de las pintadas y a pesar de los cócteles Molotov. Y quiero recordar a los resistentes, a todos los militantes del Partido Socialista de Euskadi, a los que dejaron su miedo en casa, para ir a las casas del pueblo y abrir sus puertas, para todos ellos. Y quiero recordar también a los compañeros asesinados, que no pueden estar hoy con nosotros, pero que ellos contribuyeron para hacer la Euskadi que hoy disfrutamos todos y todas. ¡Gracias! ¡Hemos ganado a ETA, pero los socialistas hemos estado en muchísimas otras batallas. Porque este país, lo decía muy bien Azahara, se ha construido con el sudor de los socialistas. Los socialistas vascos abrimos un nuevo tiempo, sin esperar a ETA, cuando cogimos en el año 2009 las riendas de este país. Lo hicimos frente al ruido de los agoreros, profesionales y aficionados. Querían que nos arrugásemos, pero los socialistas no nos arrugamos. Con el primer gobierno socialista de Euskadi abrimos el tiempo de los acuerdos entre diferentes, abrimos el tiempo de la estabilidad, abrimos el tiempo de las certezas. El tiempo en el que la ciudadanía iba a saber que sus gobiernos, esos en los que estuviéramos los socialistas, se iban a ocupar de sus problemas, que les iban a dar respuestas y que no se iban a distraer. Y desde entonces, nada, nada ha sido igual ya en Euskadi. Porque desde entonces, el socialismo vasco viene marcando los ritmos y las decisiones que se toman en este país. Nos hemos opuesto a recortar los servicios públicos y los derechos sociales. Hemos hecho una reforma fiscal para tener más recursos y hemos reconocido el derecho a la vivienda. Hemos luchado contra el medicamentazo, contra la pobreza energética y hemos defendido que la mujer debe ser el motor de la recuperación frente a los que todavía quieren. Parece mentira que nosotras carguemos con las obligaciones familiares. Recordadlo siempre eso, porque a veces se nos olvida. Recordad que este país, Euskadi, se habría plegado al mandato de Rajoy si no hubiera existido una izquierda útil y responsable, sin complejos para acordar. Mirad, en mayo se cumplen tres años de las elecciones municipales y forales. Fueron un hito muy importante, porque marcaron ese cambio de ciclo en la política vasca. Porque veníamos de unas legislaturas terribles, con un gobierno del PNV en minoría, incapaz de sacar una sola ley en el Parlamento. Pero también a nivel local y foral, porque ya casi se nos ha olvidado, con Bildu al frente de la Diputación de Guipúzcoa y del Ayuntamiento de San Sebastián. Y después de todo aquello, los socialistas decidimos dar un paso al frente. Decidimos comprometernos con el país. Podríamos habernos quedado en la oposición, en la crítica fácil. Ya sabéis que eso es bastante más fácil, más cómodo y más rentable en política. Pero para eso ya están otros. Están quienes dijeron que querían cambiar las políticas y se quedaron solo en los titulares. Quienes dijeron que iban a saltar los cielos y se quedaron en el rincón de sus escaños. Quienes dijeron que iban a cambiar el país y lo más lejos que han llegado es al jardín de su chalé. Pero los socialistas no somos así. Somos la izquierda sin complejos. Somos los que nos mojamos por la gente. Y por eso decidimos que en una Euskadi que no terminaba de dejar atrás la crisis, no podíamos seguir con unos gobiernos paralizados. Dijimos que este país necesitaba un revulsivo, que necesitaba la responsabilidad de los socialistas en las instituciones. Y alcanzamos un acuerdo con el PNV. Y empezamos desde allí a impulsar un cambio en las políticas públicas. Y al año siguiente vinieron las autonómicas y reeditamos el acuerdo que ha permitido rebajar la tensión en la política vasca. Pero sobre todo el que ha permitido implantar una verdadera agenda social en Euskadi. Para hablar y trabajar por el empleo, por el progreso económico, para bajar el desempleo por debajo del 10%, para luchar contra la precariedad. Eso es lo que estamos haciendo desde los gobiernos. Abrir espacios de igualdad, de justicia social y de solidaridad. Y mantener bien abiertas las puertas de la pluralidad vasca. Aplausos. Aplausos. Instituzioetan gaude, udal, foru aldundi eta Euskadiko gobernuan. Eskerraren bermea gara Euskal gizarte osoan. Berdintasunaren bermea gara Euskal herritar guztientzat. Herri honen ardura hartu dugu. Eta horri esker gaur Euskaldunak. Azkatasun eta euskubide gehiago dituzte. Eta esa hastu. Ause da eskerrako politika kegitea. Eta ause da eskerraren bermea izatea. El socialismo vasco es el referente para toda esa ciudadanía. La gran mayoría. Que cuando se levanta por las mañanas no se pregunta si es más o menos vasco. No. Lo volvemos a repetir a quien nos quiera escuchar alto y claro. Todos somos iguales. Y todos y todas tenemos los mismos derechos. Todos somos igual de vascos. Y lo más importante. El socialismo ha sido la garantía de la pluralidad en el pasado. Y el socialismo va a seguir siendo la garantía de pluralidad en el futuro en esta tierra. Eso no es postureo. Es una posición radical del Partido Socialista de Euskadi. Que no cuente con nosotros quien quiera chalanear categorías de ciudadanos y ciudadanas. Que nadie cuente con nosotros para repartir carnés de basquidad. Pero que cuenten con nosotros, sí. Quienes se pregunten lo que se pregunta la inmensa mayoría de la gente en esta tierra. Piense como piense. Y lo que se pregunta es si hoy abre la escuela o el ambulatorio. Si podrá mantener su trabajo. Si tendrá una pensión digna cuando se jubile. Si se va a sentir discriminada como mujer. Esto es lo que nos mueve y nos preocupa como sociedad. Y a esto atendemos y a esto respondemos como socialistas desde nuestras responsabilidades. Esto es ser de izquierdas. Esto es garantizar la pluralidad. Tener un proyecto de país para todos. Y defender la igualdad de derechos por encima de todo. Esto es lo que hace el Partido Socialista de Euskadi-Cosquerra. Defender sin complejos los derechos sociales de todos. Frente a los derechos nacionales de una parte de este país. Porque nosotros no nacimos para moderar al nacionalismo vasco. Como algunos pretenden decir. Somos el primer partido de esta tierra. El primero que tuvo un proyecto para su ciudadanía. El primero que se dedicó a atender a quienes aquí vivían. Y aquí venían para levantar con sus manos la industria que nos ha hecho ricos hoy. Desde que hace 130 años naciera en la Arboleda. La primera casa del pueblo socialista. Hasta esta fiesta de la Rosa hoy, en 2018. La huella socialista ha estado presente en cada uno de los avances de esta tierra. Tenemos un proyecto para la Euskadi que mira al siglo XXI. Con mujeres y hombres en pie de igualdad. Que piensen como piensen. Quieren formar parte de una sociedad cohesionada. Este proyecto está basado en la pluralidad. En el orgullo por nuestras singularidades. Y en la aspiración de construir una Europa más ambiciosa con el resto de España. Esta es nuestra propuesta de autogobierno. Una herramienta de futuro que sea útil. Que los vascos y vascas puedan ver reflejada en sus vidas. Y todos los partidos, sin exclusión, saben que desde Euskadi no podemos decidir que España sea federal. Como queremos nosotros. O que sea confederal, como se han puesto de acuerdo los nacionalistas. Eso lo saben todos. Pero los únicos que lo decimos con claridad somos nosotros. El Partido Socialista de Euskadi, Euskadi y Coesquerra. Y vamos a seguir poniendo sobre la mesa la defensa de los derechos sociales frente a los derechos nacionales. Ahí nos van a encontrar una gran mayoría para renovar nuestro pacto de convivencia entre vascos y de los vascos con el resto de los españoles. Porque estaremos en el acuerdo si el resultado es de consenso ilegal, como estuvimos en 1936 o en 1979. Y no estaremos si, como con el plan Ibarretxe, se hacen propuestas solo para los nacionalistas y se rebasa el marco constitucional. Así que ya sabe todo el mundo que nos va a seguir encontrando en el acuerdo. No nos encontrarán en cadenetas festivas ni en consultas que nos propongan separarnos. No nos encontrarán en la división. Y nos encontrarán, a diferencia, con los pensionistas. Nos encontrarán con las mujeres. Nos encontrarán con quienes necesitan una vivienda y no pueden pagarla. Nos encontrarán con quienes llegan a esta tierra para buscar una nueva oportunidad en su vida. Con quienes aspiren a una Euskadi mestiza que nos integre a todos en un proyecto común. Es do guonartuco, euskaldunak berriz satitzea. Es do guonartuco, erritarrak maia desberdiñetan sa ilkatzea. Gizarte plural bat gara, eta alkarrekin jarraitzeko plural tasun hori bermatu behar dugu. Sozialistak akordioa bilatuko dugu, sozialistok ulermena defendatuko dugu. Baina gauza bat argi utzi nahi dut. Autogovernua berritzeko, gizartearen anistasuna bermatu behar izan da. Akordio bat lortzeko, baldintza bakarra, Euskaldun guztiak kontuan izatea da. Ira ganean, erriau, ezberdinen artean eraiki genuen. Eta etorkizunean, aurrera egiteko, ezberdinen artean ere egin behar izango dugu. Hauze da gure baldintza, hauze da gure marra gorria, sozialisten gorria. Euskaldun guztiak, ezberdinen aurrera egiteko, ezberdinen aurrera ezberdinen aurrera egiteko behar izan da. Euskaldun guztiak, ezberdinen aurrera egiteko, ezberdinen aurrera egiteko bera responsabilidad enorme. Porque el PSOE, también hay que decirlo, nunca se arruga ante las dificultades y nunca se arruga cuando tiene que tomar decisiones. Dimos la cara en el 82 cuando asumimos la tarea de cambiar el país para meter a España en la modernidad y llenarla de derechos. Y dimos la cara en el año 2004 también cuando respondimos a las mentiras y la guerra que nos quiso imponer el Partido Popular. Y cambiamos el paso de España para que se abriera a nuevas libertades. Me lo decía hace un cierto tiempo un viejo militante del partido. Me decía, Idoia, necesitamos un partido socialista fuerte. Porque si el Partido Socialista es fuerte, España es fuerte. Y qué bien lo sabe este compañero. Porque nosotros hemos sido los constructores del estado de bienestar en España. Hemos sido los responsables de la educación y la sanidad. Somos los que metimos a España en Europa y la sacamos de la guerra. Somos el Partido Socialista Obrero Español. El de la extensión de los derechos, el de la ley de la dependencia, el del matrimonio para todos y todas, el partido que acabó con el terrorismo en España. ¿Quién va a hablarnos a nosotros de gobernar? Nosotros somos, el PSOE es el tronco que sostiene España. Y hoy, ese tronco y ese árbol crecen con más fuerza que nunca. Porque toda España ha visto que tenemos un proyecto alternativo y que ese proyecto es el único con futuro en este país. Y el socialismo resurge de nuevo como una oportunidad para este nuevo tiempo que se abre. Y de nuevo, compañeros y compañeras, es la hora del PSOE. De nuevo, es la hora del diálogo, del reconocimiento del otro, de la búsqueda de los acuerdos que unan a los ciudadanos en un proyecto que podamos compartir todos juntos. La estabilidad debe empezar por un gobierno que dé respuesta a los españoles, que vaya con la verdad por delante y que no desprecie a los jueces. Un gobierno que gaste sus energías en dar soluciones a las pensionistas, a las mujeres, a los jóvenes. Se abre el tiempo de nuevo de la esperanza, de la esperanza de la mano del PSOE. Se abre una nueva etapa en España. Y esa etapa estamos nosotros llamados a liderarla. Porque solo el PSOE es capaz de traducir la política a derechos sociales. Solo los socialistas garantizamos que desde los gobiernos se atiendan las demandas ciudadanas. Y solo los socialistas tenemos un proyecto para Euskadi y España en el que quepamos todos. Por eso, adelante socialistas, adelante compañeros y compañeras. Este tiempo es vuestro, es de todos. Por el bien de España, a ganar y a disfrutar. ¡Gracias! ¡Gracias! Euskadi ¡Gracias!